. Restablecer los valores de fábrica para volver al modo Configuración Wi-Fi en impresoras HP Smart Tank serie 670, 720, 750, 6000, 7000, 7300. Al instalar su impresora HP Smart Tank y encenderla por primera vez, la impresora se pondrá automáticamente en modo Configuración Wi-Fi. Si se pulsa el botón Wi-Fi cuando está parpadeando antes de realizar la conexión con la aplicación HP Smart, la impresora saldrá del modo Configuración Wi-Fi y no podrá conectarla con la impresora de modo inalámbrico si no restablece los valores de fábrica. Este vídeo le explicará cómo restablecer los valores de fábrica en su impresora HP Smart Tank. Para abrir la puerta de acceso a los cartuchos de tinta, primero debe cerrar la tapa del escáner. Después, abra tanto la tapa del escáner como la puerta de acceso a los cartuchos de tinta juntas levantando la pestaña gris del lateral izquierdo de la impresora. Levante la puerta de acceso a los cartuchos de tinta. Si los depósitos de tinta están llenos, espere a que el carro quede detenido en el centro. Si los depósitos de tinta siguen vacíos, pase al siguiente paso. Mantenga pulsado el botón de Información hasta que se enciendan todos los botones del panel. Después, mantenga pulsados el botón de Información y el de Cancelar a la vez durante unos seis segundos hasta que la parte izquierda de la pantalla muestre el símbolo de doble cero y el botón Wi-Fi comience a parpadear. Los símbolos de aviso y de impresora desaparecerán. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta. Todos los botones se encenderán un momento y parpadearán una vez. Aparecerá un icono de carga en la parte izquierda de la pantalla durante unos cuarenta segundos. Cuando desaparezca, comenzará a parpadear el botón Wi-Fi. Cuando comience a parpadear el botón de Wi-Fi, pulse el botón de Encendido o desconecte el cable de alimentación para apagar la impresora. Encienda la impresora y espere a que comience a parpadear el botón Wi-Fi ya que aparezca el icono del Wi-Fi en la pantalla digital. El restablecimiento de los valores de fábrica se ha completado y su impresora se encuentra en el modo Configuración Wi-Fi. Ya puede utilizar la aplicación HP Smart para conectarla a su impresora. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para buscar vídeos de HP en otros idiomas. Y busque en nuestro canal Vídeos oficiales de soporte de HP. Esteban es un plan deológico que salga. Enseña el botón de fondo para conectar los órganos. Esteban es un plan que cuidará del principal. Y te va de la mayoría porque estén los pasos. El clip es un plan de evaluación. El ratón de los problemas de manera rápidaan a su Micrés leyes.